Bueno, llega el momento de ponerse triste, más que nada porque los dinosaurios murieron, tal y como sigue la historia. Luego vinieron los árabes, descubrieron el petróleo, se dieron ricos y se jodieron todo el susto. Bueno, dentro del Días de Nueva Real, para los que todavía no lo sepáis, hay un tema muy rey, muy unido con la religión, que es el funeral. Y todas las misas y todos los funerales están muy unidos a la música. Entonces, bueno, vamos a hacer un tema que habla de la muerte de una chica y de su novio enamorado que va a buscarla a la muerte. ¡Ja! Pura fiesta, lo que digo. Así que, St. James, informe. ¡Suscríbete al canal! 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 no ah 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 17 girls went down to the cemetery 17 girls went to see the sun 17 girls went down to the cemetery But only 16 of those girls came back home I went down to the cemetery I saw my baby there 14 feet So cool czyli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!